Este jueves 12 de noviembre se activará el dispositivo Navidad Segura 2015 en todo el territorio nacional, con el objetivo de resguardar a los ciudadanos en época decembrina, donde se desplegarán efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, así como de los distintos cuerpos policiales estadales y municipales, cuerpos de bomberos, protección civil y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. El despliegue será reforzado el 6 de diciembre debido a los comicios parlamentarios previstos para la fecha. El operativo se extenderá hasta el día 16 de enero. Asimismo, en este periodo se reforzarán la vigilancia en bancos, terminales terrestres, aéreos y marítimos, así como las distintas autopistas y carreteras.